Presentar la noche super especial con un grupo directamente de la ciudad de Santiago de Cuba Un grupo de ballet acuático que esperamos que sean del agrado de todos Y lo disfruten justo hasta el final de nuestro show Good evening my dear friends and be welcome one more time to our pool Club Amigo Carizón Los Corales Tonight a pleasure for the whole entertainment star Presenting you a very special night A group coming straight from the city Santiago de Cuba Water Ballet Show Good evening my dear friends and welcome to our club Amigo Carizón Los Corales Today we have a special evening of the club de ballet acuático From the city of Santiago de Cuba Good evening my dear friends and be welcome in Unseré Pool Carizón Los Corales Hoy te ha ven, haven vi el FUSI Unseré Basa Ballet Group Aquarium au Santiago de Cuba Buenas sera cari amici, buenas sera tutti Benvenuti a la otra volta qua in Pichina Club Amigo Carizón Los Corales Cuesta sera serate especial con un grupo de la ciudad de Santiago de Cuba Así que damas y caballeros, ladies and gentlemen, madame, 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 mujeres, señores y señores Para todos ustedes, for all of you Bermude, Bertuti Boy, FUSI, from Santiago de Cuba Aplausos para el grupo Acuario Aplausos ¡Gracias!